Si me matas no me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde mi alma, que jamás debiste tu dudar de mí Si por algo me llevara un preso, te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo Chiquita, acá está lo tuyo Si me marcho pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre, mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo Oh, 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 oh